Música Marcelo junto a Bamba Moray Claro que si, seguimos por suerte Andradeos mágicos en el aire Para todos ustedes Música Música De aquí soy terrible, loca, hermano, cuando tú con tú mi cantería activo. Buena, compadre, oye, envíale a la gente para que venga a visitar la Estudio 7. Oye, bueno, hermano, cabros, vengan a Estudio 7, aquí, buenas minas, cualquier caopete, buena, compadre, el manso carrete, vivimos, compadre, que en Estudio 7, hermano, sigue el vacilón, el Andy, de los payas, copa, la gente, compadre, que viene otra vez, hay los cabros de Furtive, bueno, hermano, que está grabando, el payas, terminando, está tocando, bueno, hermano, yo vengo, los rollos, estoy con un dedo, y me tío, na, pa' el 18 y la empanada, tiene que calentar bien la empanada, pa' que le saca harto juguito, buena pa' mi noche, que tirada, sigue la empanada, sigue la empanada, la talla, esto no se ensaya, y tiene que tirarle la pasaparrilla, esto es mi forma de de vida, sabe la diferencia entre lo justo y lo correcto, que este te entra bien, pero no es correcto, la rima, muchas gracias, chiquillos. Ay, como baby, mueves tu cuerpo morena, al son de mi candela, te tomo y te quemas, ay, como baby, mueves tu cuerpo morena, te dejas llevar, y ay, 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 vamos a bailar. Pégate, 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 pégate. La compañera llegó porque le dieron miedo a las pifas, obviamente, o sea, porque se supone que si me encontraba yo con ella acá, pero si posiblemente la gente hubiera optado por uno o por otro lado, entonces, hablamos. Pues tienen un problema ellos, ellos tienen que hacer que ese tema resalte tanto que la gente no le importe, pero si lo invitaron ahí, es porque no importa en qué trayectoria pueden tener, un solo éxito te puede llegar. Bueno, estamos presenciando la llegada de Jadiel, el incomparable compadre, cuidado, viene con todo Jadiel, viene con un conductor, un faile, un torneo cualquiera, compadre, Jadiel, señor. Jadiel, el rijo, esto me va a... Un latino, una pregunta, ¿cómo te sientes la llegada de aquí, de las Facebook discotecas? Súper, súper bien contento de verdad, de todo. Jadiel, para el visto, Jadiel. Jadiel, para el visto, Jadiel, para el visto, Jadiel, para el visto, Jadiel. 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 Gracias.